hola hola cómo están hoy los saludo nuevamente en este canal un día de sol con la hora porque recuerden que todos los días pueden estar llenos de salud orden y limpieza hice cuatro salud orden limpieza el día de hoy estoy nuevamente por fuera de la casa últimamente estoy como saliendo mucho especialmente al médico pero es que hay visitas rutinarias la el turno el turno del día de hoy es para la ginecóloga vine a hacer esos chequeos que todas las mujeres tenemos que hacer anualmente entonces vamos a ver cómo me va porque la verdad aquí entre nos voy a estrenar doctora siempre me había atendido un doctor y ya decidí cambiar entonces vamos a ver qué tal me va les voy a grabar un poquitico porque estoy en un centro comercial que es muy bonito de aquí no es de la ciudad de medellín es de saber sabaneta en bigado itagüí pero se los voy a mostrar es el centro comercial mayorca mega plaza y venezuela y venezuela y venezuela y venezuela estoy aquí saliendo del consultorio de la doctora y miren la vista con la que me encontré de todo el valle de ahorrá espectacular miren es un valle porque como pueden observar vamos a ver si les puedo mostrar están estas dos montañas así que está las atrapando este edificio y miren que todo esto es un bache este es el valle de ahorrá aquí pueden observar el municipio de itagüí esto aquí es un pedacito de sabaneta y esto de acá es en bigado aquí continúa itagüí y ya lo que ven al fondo es medellín más abajo está bello y ya por allá detrás de las montañas se encuentra copacabana girardota y barbosa que también hacen parte del área metropolitana pero miren qué espectáculo quien no sueña a vivir con esta vista diariamente oigan les cuento que me los los trae para un almacén que yo sé que muchas personas conocen que son las tiendas Miniso o Miniso Miniso y como voy a dar una vueltecita a ver de qué me antojo pedí autorización para grabar aquí en la tienda y me dejaron entonces les voy a compartir porque aquí hay cosas súper pero súper chéveres que a mí personalmente me encantan sobre todo el maquillaje aunque estaba preguntando y a raíz de la pandemia muchos de esos productos escasearon y apenas están volviendo como a entrar a las tiendas entonces les voy a hacer un recorrido voy a ver de qué me antojo y también les voy a recomendar algunos productos que yo ya tengo en la casa o que me gustaría tener que me gustaría tener Miren estos recipientes tan chéveres, son a $9,900 pesos y estos son de vidrio Vamos a ver si estos se pueden utilizar en el horno y en el microondas No, estos solamente resisten 100 grados centígrados, entonces creo que solamente para microondas Pero son súper buenos para conservar los alimentos, porque como son de vidrio, entonces no retienen malos olores y son de cierre hermético Y miren en cuestión de organización, todas las cosas que tienen, hay unas que son de verdad divinas De acá yo tengo unas canásticas plásticas que vamos a ver si las encuentro Bueno, creo que no hay puntualmente de las que yo tengo, pero son de este material, son de este plástico que es súper bueno Y miren por ejemplo estas están económicas, estas son flexibles y estas son a $10,000 pesos, súper súper buenas Y de acá yo creo que voy a buscar uno de estos organizadores para el maquillaje porque quiero cambiarlo de zona en mi baño Vamos a ver estas que son, estos son como dispensadores de toallitas o de pañuelitos, miren qué bonito Y estos creo que son de cajoncito, este está súper chévere, miren este que, este es un joyerito Pero miren este es de un acrílico, de esos que se siente pesadito, este vale $44,900 Y vamos a ver, no sé si llevarme uno de estos o uno de estos Que finalmente pues es propiamente para maquillaje Este cuesta, vamos a ver si encuentro el precio, por acá está Miren este cuesta $20,000 Yo creo que me voy a llevar uno de estos También hay uno más pequeñito Miren este más pequeñito, este, vamos a ver, uno que tenga precio Miren este vale solamente $10,000 pesos Este está súper bueno Muy bueno, pero yo ahorita tengo tanto maquillaje que creo que me voy a llevar uno de estos Me voy a ir por una canastica porque no traje canastica para poner mis compras ¡Suscríbete al canal! No sé esto qué será Vamos a ver esto qué es Esto no sé qué es esto, es como un taladro Parece un taladrito, un destornillador En bolsos también hay unas cosas divinas Estos están muy bonitos, estos son de lona Que son como más deportivos, más casuales, súper chévere Vamos a ver, vamos a ver De verdad que hay muchísimas, pero muchísimas cosas de las cuales enamorarse Bueno y como yo estoy sin audífonos en mi casa porque tenía unos y Juan se me los llevó Creo que me voy a comprar uno de estos Entonces voy a investigar cuáles son los mejores o cuáles de pronto tienen micrófono integrado Y que sean de conexión USB que es la que más me sirve a mí en el computador Voy a investigar y les muestro cuáles me voy a llevar porque miren Están súper económicos, 60 mil pesos Bueno, no voy a poder comprar los audífonos porque todos estos son de conectorcito del tradicional Miren, de este, vamos a ver si se logra ver por aquí De este conectorcito o son wifi y yo los necesito de conector USB Para que así sean compatibles con el programa de decisión que yo utilizo Y vean pues para las que hacen ejercicio Aquí hay de todo, hay kits de yoga ¿Esto qué será? Ah, miren, un rollito para hacer ejercicio Hay termos Miren, todo este kit Lo pueden conseguir acá Colchonetas 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 Buenas noches Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este recipiente es tan chévere como para uno escurrir la pasta o las verduras cuando uno las lave. Miren qué bien. Y vale solamente $10,000. Gracias. Miren qué lindos estos copitos. Y miren qué novedosos estos. Vamos a ver si los alcanzan a ver. ¿Sí ven que son como con unas bolitas en la punta? Súper chéveres. Y miren este. Miren el diseño de este cotonete. Y son completamente negros. Estos cuestan $10,000. Bueno, no les voy a hablar mucho para que disfruten de todas las maravillas que hay en esta tienda. Miren. 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 Yo fui a comprar tijeras para cortarme el cabello. Yo no sabía que aquí las vendían. Estas que son las de entre sacar para quitar volumen en las puntas y estas de acá que son las de corte normal de cabello y están súper económicas. No sé si son del todo buenas pero sí están muy económicas. Y estos son los gorritos para secarse el cabello. Estos son muy chéveres porque estos no generan frizz ya que son de microfibra. Y ya en la última parte me voy a venir para el maquillaje que ya les conté. Está un poquito escaso porque con temas de pandemia dejaron de llegar cosas. Las lociones son súper buenas, son muy muy buenas. Vamos a ver si encuentro la que tengo justamente en la casa que es algo como de ángeles. Creo que está por este lado. No está, qué mal. Pero las lociones en general son muy buenas. Aquí están los testers. A mí me gustan las lociones que son como dulcecitas pero suaves, no empalagosas. Ahora sí me voy porque, vean, vine a dar noventecita y me gasté un montón de plata. Quienes son como yo, que simplemente salen a loliar y se atojan de todo. Pero este es el regalito de cumpleaños de mí para mí. Oigan, y voy a hablar con ustedes aquí un momentico porque ya saben que yo los traje realmente a este centro comercial que ahí medio les mostré, pero sí les hice un muy buen recorrido por las tiendas Miniso porque venía acá a una torre médica que hay a visitar a una ginecóloga por primera vez. La verdad me encantó a todas las mujeres que estén en Medellín, que yo sé que muchas me ven aquí en Medellín o en el área metropolitana. Se las súper recomiendo. Ella atiende de forma particular. También atiende las personas, las mujeres que están afiliadas al PAC de Sura y también a las que están en la póliza de Sura. La verdad me encantó. Yo tenía muchísimo, muchísimo miedo porque a mí me atendía, de hecho me atendió durante muchos años un ginecólogo, un médico. Me iba exageradamente bien con él, pero ya por un cambio que hice en mi plan de salud ya no tengo acceso a ese médico. Entonces empecé como a buscar nuevas alternativas y me recomendaron a ella, que es Natalia Sánchez Vélez. De verdad que excelente, excelente, excelente. Una mujer súper especial, súper tierna. Creo que estoy por aquí como descaspando. Ay, por Dios. No te van a pensar que eran mocos. La verdad, esta médica excelente. Vuelvo y se los digo. Me mandó a hacerme unos exámenes rutinarios, otros exámenes de control. Y bueno, tengo que hacerlos la siguiente semana. Entonces tengo que llegar superjuiciosa a la casa a agendar esa cita. Tengo que imprimir esas órdenes y agendar esa cita. Porque si, como son unos exámenes hormonales, entonces tienen que ser en un día específico del ciclo. Y si no los hago la próxima semana, que voy a estar puntualmente en ese día, entonces tendría que dejarlos hasta el siguiente mes. Y bueno, les voy a contar entonces cómo me sigue yendo con ella. Porque voy a volver donde ella, ya que me va a hacer pues como un proceso normal. Un proceso pues natural dentro de las visitas al ginecólogo. Para que aquí no se me empiecen de pronto a enpelicular que es que me pasa algo malo. O que estoy planeando una cosa rara, ¿no? Simplemente es un control. Y bueno, ya me voy para la casa porque tengo muchísimo que hacer el día de hoy. Mañana es mi cumpleaños, hoy es viernes, no les había dicho. Entonces tengo que ir, primero que todo, a lavarme el cabello. Me vine con él así como medio mongroso pero crespo. Miren, crespo. Me gustan así que me queden como sueltas porque me parecen más natural. Entonces, recapitulando, voy a ir a lavarme el cabello porque hoy me voy a cortar el cabello. Yo misma tengo toda la intención del mundo de grabárselos. Yo no soy experta en esto pero es una técnica que a mí me funciona. Entonces se las puedo compartir. Y también me tengo que poner a preparar un cheesecake porque mañana mi familia va a estar en mi casa celebrando conmigo. Y yo quiero atenderlos con un cheesecake que la verdad a mí me queda delicioso. El cheesecake de tamarindo que yo les compartí en el otro canal. Si no lo han visto, si lo quieren ver, se los voy a dejar por aquí arribita. Y bueno, ya me voy para la casa. De pronto, ahorita que llegue al apartamento, les muestro a detalle las cositas que compré en Miniso. Me gasté un furgo de plata, como 90 mil pesos. Pero son cositas que, pues por una parte necesitaba y por otra parte vale la pena. Y como digo yo, me di el gustico, me di el regalito de mí para mí de cumpleaños. Aunque ya me había dado el regalito de los dientes. Y ya, ahora sí vamos. Si no nos volvemos a ver por el día de hoy, pues te agradezco que me hayas acompañado hasta esta instancia. Recuerda regalarme un like si te gustó este video. Y también suscribirte si es que aún no lo has hecho. Bueno, ahora sí, a manejar. Bueno, y entonces aquí Bingo y yo les vamos a compartir cuáles fueron las cositas que compré. Vamos a ver si Bingo me deja. A ver, gordo. A ver, gordo. Miren, me compré esta loción que esta se llama Pink Love. Esta me costó, vamos a ver, cuánto fue que me costó. Me costó 35 mil 900. Me olió demasiado rico. Yo creo que les conté hace un ratico que yo soy como de lociones dulces, pero suaves. No me gustan las que son así hostigantes, empalagosas. A mí me gustan suavecitas, discretas. Esta me parece que cumplió con esas expectativas. Y además, este es un tarro de los grandecitos. Entonces, también pues como que aproveché. También compré, vamos a ver si Bingo me deja. Compré este aparatico. Que esto pues es una réplica de los famosos para lavarse la cara. Este es de batería. Este es de pila. Utiliza una pila triple A. Yo allá lo probé. Es algo sencillo, pero creo que puede funcionar muy bien. Y costó 24 mil 900. Este es para lavarse la piel de la cara, para esfoliarla. Y esto es súper importante saber. Que esto no se debe utilizar más de dos veces a la semana. Porque la piel se puede lastimar. Bueno, vamos a ver por aquí qué más. A ver si esta patica deja. Por acá. Que hubo, mi gordo. Déjeme pues. Bien difícil que es con una mano y con Bingo encima. Bueno, también me compré este organizador porque tengo el maquillaje. Pues tengo el maquillaje propiamente en una cosita parecida a esta, pero no me cabe. Entonces este me va a quedar más organizadito. Y este me pareció que estaba económico para lo que es. Por aquí está el precio. Miren, 19 mil 900. Y es de un material súper fino. O sea, es un muy buen acrílico. Y para terminar, esta brochita. Que estas puntualmente me encantan. Lástima que no había del color de las que habitualmente compro. Que son como más oscuras. Pero sí sé que es muy buena. Se las voy a mostrar bien. Esta es, vamos a ver, aquí así. Para que la identifiquen. Esta es Cosmetic Accessories. Para utilizar el bronceador o el rubor. Y me gustó, pues por una parte porque es económica. Y segundo, porque es muy suave. Yo, como les conté, ya he utilizado este producto. Pues como en otro color. Y me gusta mucho. Me parece que es muy dócil con la piel. Y bueno, estas fueron mis compras. Aquí se me fue una millonada. Se me fueron como 90 mil pesos. Pero son cositas, como les conté, que de alguna manera necesitaba. Esto lo necesitaba, esto lo necesitaba. Esto no lo necesitaba, pero lo merecía. Hacía rato que no compraba como una loción nueva. Yo antes era de lociones, pues como famosas. Me encanta la DLV de Bulgari. Me encanta la Happy Hair de Clinique. Me encanta la Downtown de Calvin Klein. Me encanta la Fantasy de Britney Spears. Me gusta la 360. Me gusta la... Me gusta la... Algunas, no recuerdo en este momento cuál es de Carolina Herrera. O sea, hay muchas que me gustan. Pero la verdad, pues como que dejé de comprar lociones, pues de marcas reconocidas. Y empecé a comprar estas así, más económicas. Y también me funcionan súper bien. Entonces yo creo que a veces no es oler a marca, sino oler rico. Y estas puntualmente de Miniso me parecen que tienen muy buenos aromas. Hay mucha variedad. Y hay también de muchos precios. Y miren, por ejemplo, esta que es pesada. Cuando la destapé, se las muestro. La verdad, no la quiero destapar el día de hoy. Sí, pues está demasiado económica. Y este aparatico, pues no lo necesitaba. De hecho, pues tampoco lo quería. Pero lo vi y me pareció una buena opción. Y además, pues económico para lo que es y para la utilidad que presta. Y bueno, ahora sí me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!